Cada día me gustas más Pero te lo digo menos Pa' que te engaño yo no soy de esos De los que mandan flores y versos Trataré de enamorarte Tengo un plan pa' convencerte Yo no acostumbro tantas palabras Mejor te llevo, te beso en la salda Millones de besos, millones de veces Entrar y salir despacito en tu mente Yo sé que al pensarlo te muerden los labios Sé que te derriten mis planes macabros Millones de besos, millones de veces En el punto exacto hasta ver que enloqueces No la pienses tanto porque ya no aguanto Y ahorita en caliente vamos a besarnos Después de probar a que saben mis besos Si le gusta mi cara Vamos a intentarlo Millones de besos, millones de veces En el punto exacto hasta ver que enloqueces No la pienses tanto porque ya no aguanto Y ahorita en caliente vamos a besarnos Después de probar a que saben mis besos Si le gusta mi cara Vamos a intentarlo Música 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 Gracias por ver el video.